muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de Luigi's Mansion no creo que sea el último vale perdonadme que sigo malo ya muchos lo sabéis de estos vídeos todos grabados seguidos bastante fuerte de mente entonces ya sabéis que sigo malo con la garganta me voy a tener que perdonar vámonos de discoteca no vámonos a un poquito de salsa un poquito de fiesta un poquito de discoteca y bueno daros las gracias por el apoyo que estoy dando al canal daros las gracias por estar aquí viendo en un ratito más daros las gracias por los comentarios a los nuevos suscriptores y si no estás suscrito y yo pues a qué espera loco para suscribirte loco y atentos que se vienen cartitas al string estoy ahí trabajando en ello vale bueno vamos a es un pedazo de hotel en verdad tiene de todo joder vamos al lío vale Perfecto, dos por el precio de uno Ahí no puedo entrar, ahora entraremos después Imagino Vamos a pasar de esto, vale Este es oro Pasamos, vámonos Vámonos al grano, vámonos al lío Vámonos al grano, vámonos a la historia Arriba Venga, corre Luigi A ver que nos encontramos Ha pausado la música Un boss aquí del tirón Muy fácil, ¿no? No, no me da buena espina No me da buena espina, claro que no Estaba claro que no Digifantasmín ¿Y cuál es? No, no me da buena espina No tenemos ni idea De que hay que hacer aquí, tío Bailan en los pagandas tal, ¿sabes? Vale, es este Ya veo cuál es Lo estoy viendo, tío Vale, tenemos que ir quitándonos todos, ¿no? Poco a poco, ¿no? Imagino, ¿no? No entiendo, tío No entiendo qué caras hay que hacer aquí Estoy viendo cuál es, tío ¿Es aquel? Vale, perfecto No creo No creo, pero estaba claro Estaba claro que iba a venir la DJ Yessssss ¡Tú, tú, tú, tú! Vale, perfecto VT nos pegan fuerte Vale, nos subimos de nuevo Perfecto Ah, tío Lo hemos tenido ahí ¿Qué está pasando, tío? Lo he tirado, tío Qué mal No, voy para allá Vamos a ver No, quedará un turno más, ¿no? De daño, sí Queda un turno más de daño Ahora sí Se acabó Bueno, pues bastante rápido, la verdad No esperaba yo que aquí fuéramos a tardar Tampoco Así que Esperemos que ahora no nos vayamos a ningún lado Y directamente nos vayamos al último nivel Al último episodio Perfecto Vámonos Vámonos a 15 Que será, imagino, que el último A ver si no hay muchos ahora magos O enemigos que nos puedan ir haciendo frente Vamos a pegarle a los otros Vale ¿Listo? Bueno, casi, casi Y este ya se viene con nosotros Vale Vámonos Al siguiente nivel Ha parecido bastante Hemos echado 10 minutillos en el este Así que perfecto Ahora está en el último, ¿no? Bueno, ático Este ático tiene pinta de De que va a ser feo, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da el ático Vamos a ver qué tal se nos da el ático Ahí está el ático Vamos al lío Vamos a dejarnos de rollo Vamos a... Vamos a pasarnos el juego ya Va, pero qué chico hace más torpe tengo ¿Habéis permitido que Luigi llegue hasta aquí? No pensé que el profesor Y un personajillo como tú Fuereis a dar tanta guerra Hay que reconocer que tiene mucho mérito Que haya llegado tan lejos Pero esto no acaba aquí En realidad me viene Es que ni pintado Luigi Vas a tener mi regalo definitivo En cuanto te tenga Te entregaré a Boo De alguna manera Todo ha salido a pedir de bocas Caído en tu propia trampa Ok Yo creo que Ryu Te colocará un todo Tendré que preguntarle Para salir de duda Vale Si quieres salvar a Mario Tendrás que encontrarme primero Espero que puedas mantener el tipo O te vas O te va a poder el miedo Vale Mario ¿Has visto? Eres tu hermano mayor Eso significa que la duñina del hotel Está a punto de aparecer Por fin ha llegado el momento De que va a ir las caras Venga por la duñina del hotel Y rescata a Mario Let's go Te quita el loco Todo eso está muy bien Pero yo no quiero dinero ¿Vale? Ahí hay un coleccionable Vale Acabo de darme cuenta De que Quizás necesitemos Ponernos aquí Y ponernos aquí Vale No buscamos No venimos buscando Coleccionables Pero No queremos dinero tampoco No queremos dinero Perfecto Para aquí millones de cámaras Vamos a Push Vale Perfecto Hay una en la sala Y una llave Una llave Esto guapa Uff Oye Luis Esto está lleno de láseres Invisibles Vale Si usa Ah vale El profet Vale Perfecto Ok Ahí abajo Hay que desactivar Eso Seguro Vale Vale Si desactiva Eso De arriba También ¿No? Ahí ya Tengo la llave Perfecto La llave En mi poder Espero que no sea malo Vale Llave cogida Vale Primero ¿Qué pasa ahí? Vale 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 Tío ¿A que muero? Por la tontería Me va a matar Tío No No Tío Demasiados golpes Ahí un poco aleatorios La verdad Pero bueno Tenemos todavía Tres vidas Tenemos tres huesos No hay problema No hay problema A ver si me voy quitando enemigos del medio Queda uno ¿No? Va A ver si lo puedo coger Ahora Vámonos Venga Perfecto Vamos a por la otra zona Que no hemos entrado Estaba claro El mapa ayuda Mucho Vale Vale Para adentro ¿Cómo se quita eso? Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vale 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 Eso ahora mismo No es relevante Vale Fuera Pero 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 ¿Y esa luna? Tío No sé qué hace Tío Vamos a ver Ya sé lo que tengo que hacer Tío Ya sé lo que tengo que hacer Ese compañero ¿Ha visto qué es? ¿Qué es? Vale, fácil Bueno, fácil o relativamente fácil, la verdad Ok Vale, eso ya está quitado Vale, perfecto Cogemos la segunda llave Son cuatro, ¿no? Sí, son cuatro Vale, lo marca ahí arriba Vámonos Perfecto Vale, aquí hay que tener cuidado mucha agua con mi Luigi A ver qué hay que hacer Vale Ahí hay que esperar Perfecto Perfecto Oh, shit Vale Vale, eso se quita Nos colamos aquí abajo por si acaso Aunque mejor dicho No sé qué pintamos aquí abajo No sé qué pintamos aquí abajo, la verdad Quizás por aquí, ¿no? ¿O no? No podemos, ¿no? Sí, sí se puede Vale, como no Un coleccionable Vale Vale, que será Lo más probable Por aquí, ¿no? De ahí nos lleva la tubería Sala ahí arriba, ¿no? Vale Eso ahora mismo Eso ahora mismo nos da igual Es una tontería No queremos los coleccionables Vale Ya que me ha hecho daño Nos metemos Madre mía, toda la pasta Esta gente, nunca mejor dicho Se limpian con billetes el culo, ¿sabes? Vale Vale, perfecto Ok, ya tenemos otra llave No está siendo muy difícil, ¿eh? Esperaba Esperaba el ático Bastante más complicado Más complicadete, ¿eh? Esperaba el ático Bastante más complicado ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, loco? Vale Vale, perfecto Lo hemos hecho perfecto Vámonos Vámonos Waluigi Waluigi le he llamado, ojo No es Waluigi Es Luigi Este último será más difícil ¿O no? La señora esta duerme en billetes Caga y se limpia con billetes Hostia ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Uh, ojo Esto es complicadillo, ¿eh? Voy a jugármela con... ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Gracias! Hola ¡Gracias! Sul No, no, no. Está poniendo nervioso los putos láser, tío. What the fuck? Hay que no tener prisa. Lo voy a hacer con... Vale, perfecto. Ya podemos hacerlo tranquilo. Ya podemos hacerlo tranquilo. Vale, ahora ya se puede subir. Sube, sube. Vale, perfecto. Llave cogida. Arriba hay un coleccionable. ¿Qué haces, chaval? Que me vas a matar. Vale. Vamos a enseñar las llaves. ¿Qué es? Uf. No. 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 vale si, esto ya está listo o más o menos más o menos ah vale, hay más vale, después de este si, no vale bueno, ahora si vamos al boss final, ¿no? parece, ¿no? me parece muy fácil este último, esta última zona ¿qué pasa ahora? sí, sí, sí va oh my al lío bueno, ya si estamos ante el final del juego, ¿no? bueno, 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 debo reconocer que no, pensé que lo conseguirías mire que como tú, llegar hasta aquí eres una cajita de sorpresas un poco a lo mejor o no Si no hubieras seguido oyendo el ReiBoo con cobardía, si hubieras colaborado un poco y estuvieras ahora metido en tu cuarto, el ReiBoo habría celebrado mi llave en plan, en la trampa perfecta, me has hecho un daño irreparable, lo he perdido absolutamente todo por tu culpa. Bueno, ¿empezamos o qué? Tengo que tener que ocuparme de ti y yo misma, no importa si recuperaré la confianza en mí, verás que lo último que puedo ser, ¿estás listo Luigi? Vean que quiero pasar un buen rato. No, 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 no. Vamos a ver qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, loco? Vamos a ver qué hay que hacer, tío. No sé qué hay que hacer, tío. No sé qué hay que hacer, tío. Vale, por ahora bien. Eh, ¿hola? Complicado, ¿eh? Vaya, hombre. No sé qué tengo que hacerle, tío. No sé qué tengo que hacerle, compadre. No sé qué tengo que hacerle, compadre. No sé qué tengo que hacerle, tío. No sé qué tengo que hacerle, tío. Me va a matar, por supuesto, pero... No entiendo, tío No sé qué caras hay que hacer A ver si me ayuda el profesor No sé qué caras No sé qué caras No sé qué hay que hacer Ahora mismo Estoy probando todos los tipos de combo Ahora el profesor no me ayuda, tío No me dicen nada Ningún puto consejo, chaval No lo sé No sé qué caras No sé qué caras Intento absorberle y no me deja, tío Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer, tío Ya creo que sí Ahora ha pegado Ahora ha hecho algo raro en el suelo Ha intentado pegar en el suelo Vale, lo he dicho, tío Intenta pegar en el suelo Y cuando peguen en el suelo No hay que reventarla Vale Ya tiene toda la cara de Misco Vale Hostia, ahora cae agua Claro, puedo desactivarlo O si no, poco a poco Estoy jodido Vale Vale, es fácil Es fácil ya Vale Uf, justo a tiempo Vale 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 Uf Uf, madre mía, madre mía Al otro lado Nada, no es difícil, eh Además nos están regalando vida Por doquier What the hell No Vale 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 A ver si Puedo ya meterme ahí Ah Ahora estoy ahí No se puede así, tío Lo activo eso Voy a quitar He quitado algo Mi Luigi De abajo Vale De nuevo No, tío Lo he quitado sin querer Vale Vale Perfecto Muy complicado, tío No me da tiempo A quitarlo todo, tío Pero bueno Lo está siendo muy difícil Simplemente hay que tener Un poquito de habilidad Sin más Lo están dando bastante vida Allá arriba En fin, bien Bien, bien, bien Oh, no Así no puedo, tío Así no puedo, tío Gracias Tch Ah ¡Ah! 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 ¡Que nos va, tío! ¡No, tío, no! Necesito que se habilite ya lo de la vida, tío ¡Joder, loco! ¡He cogido la vida! ¡He cogido la vida, tío! ¡Qué falso, loco! Bueno, no pasa nada, todavía tenemos vida, ¿eh? No está siendo muy difícil, pero sí es un poquito complicado, ¿eh? Porque hay que tener también un poquito de suerte Que esté en buena posición Es complicadete Espero que se quede en la vida en la que está, por supuesto Ahora sí tenemos que darle fuerte, ¿vale? Ahora sí Vale, ahora sí Solo nos faltaba haber deshabilitado ese Y lo teníamos hecho sin haber perdido la vida anterior No creo No creo No creo No creo, ahora faltará algo, ¿no? A ver si la aguanta ahí arriba Vale Vale, ya está el Luigi Y falta Falta Peach Bro Falta 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 el boss final Venga, loco Esperemos que no sea Uf Detecto una presencia en el subal tras la puerta Luigi, puedes continuar Espérate, espérate Ahora lo que considero oportuno Yo no lo que digo es que esté en guardia Vale, vale Eso quiere decir que vayamos al laboratorio Que compremos Y que volvamos Eso es fácil Que toda la pinta De que es el boss final Y a ser el boss final Y a ser el boss final Pues nos dicen plan Killo Que loco Voy a comprar uno más No creo que necesite ninguno más Vámonos Vámonos al hotel Donde estábamos Y ahora sí Nos vamos al boss final ya Terminamos el juego Y mañana empezamos Need for Speed A las 4 de la tarde En directo En la Play 4 Ahora sí Que sí, compañero Que estoy preparado De acuerdo Ni un consejo más Te deseo lo mejor Luigi Ve con cuidado Ni un consejo más ¿Sabes? Vamos a ver Que nos encontramos Como hago dos veces más Eso me da un infarto Vale, ya aquí no hay nada Ya hay que ir para arriba Ya aquí luchamos contra Boo Y listo No, ya aquí no hay nada Ahí ya está y Boo Otra cosa es que se apiade de nosotros Y no tengamos así Un Una pelea chunga Pero hay que subir Hay que subir ya Oh, el puto Mario Me está poniendo nervioso Es bueno Es muy bueno esto Muy bueno las imágenes Y todo Es muy bueno Tío Vámonos para arriba Joder Qué pesada Puta madre Que nos va a dar Nos va a dar algo Cabrón Vale Ahora sí es el boss final ¿No? Qué bueno eso Tío Qué bueno eso Tío Pero eso no lo podemos hacer nosotros ¿Verdad? No nos va a dejar ¿No? Bueno Al final está siendo brutal Lo bien montado que está y todo Está siendo muy muy guapo Tío Muy muy guapo Tío Brutal Súper bien montado Tío Súper bien montado La escena Los dibujos Todo Increíble Vale Y ahora sí vamos a luchar Contra el King Boo ¿No? No creo que sea tan fácil Tiene que salir el Rey Boo En algún momento El Rey Boo tiene que salir Si no sería un final así Un poco agridulce ¿No? Ojalá Estaba claro Venirá enfrente de mí Qué valiente Luido Y tendrás que haber huido En su momento Pero no Al final te empeñaste Y no has parado Hasta llegar aquí Que irás a luchar conmigo ¿Eh? Pues te vas a arrepentir Pensar que has logrado abrir Te paso por el hotel Cazando fantasmas Vale Nada Espirando por todos lados Por todo lo que se movía Y requetear Ejem Que hayas cazado Un fuego de fantasma Y es decir Que vayas a poder conmigo Me trae Sin cuidado Que también hayas Derrotado A la duña del hotel La tal Vilma Dutel No has sido capaz De detener a mis amigos No sabes como fastidia Que se escape Tiene bien encerradito En tu cuadro ¿Sabes? Vilma Dutel Y el puñado de fantasma Que está a su servicio Menuda panda de inepto Siempre tengo que encargarme Yo de todo Me aburre el tema Así que no pienso De tener ninguna consideración Contigo Luigi Se acabaron las falacias Y la estrategia inútil Vas a tener Reboot ¿Verdad? Sin artificio Vais a acabar todos En el cuadro Veréis que precioso Retrato familiar Os lo había ganado A pulso Ya casi está completo Venga Unete al grupo Remata mi obra Disculpa la demora ¿Cómo? ¿Que no hacéis listo? Pues me da igual Un momento Deberían ser siete ¿Quién falta? El mismo de antes ¿Qué haces tío? Luigi ¿Qué haces ahí? Se acabó Ya está bien de tantas Vamprina ¿Es luchar conmigo Bárbaro? Venga Luigi Ha llegado el momento Despídete Allá voy Vale Vamos a ver Que nos encontramos Vale Hay que moverse Vale Hay que estudiar Primero al Hay que estudiar Primero al Al boss Podría coger Algo de esto Si puedo ¿No? No, no puedo ¿No? Si, si podría Empujarlo quizás ¿No? No lo sé Vale Vale, vale Vale Perfecto Vale Vale No, pero hay que darle Más veces seguro Vale 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 Ahora son dos Corre, 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 corre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora tiene que tirar la bomba, ¿no? No, tío, voy a morir Voy a morir What the fuck Menos mal que he comprado Y me parece que he comprado pocos huesos, ¿eh? Me parece que he comprado pocos huesos Le quedará dos toques más Prefiero dos agarros Dos agarros, ¿vale? Joder Venga, Luigi, despierta, anda Además, todo es un sueño Ahora tírame la bomba, ¿no? Por favor Vale ¡No! ¡Qué coraje, tío! Dime que me tira la bomba, ¿no? Tírame la bomba, ¿no? Vale Joder, es que es complicado, tío Es complicado, tío No me van dando corazones, tío ¿Por qué? Es el otro No lo entiendo, tío No estoy entendiendo por qué Narice No me está reconociendo el personaje al que le quiero tirar la bola, tío No entiendo por qué no me lo está reconociendo, tío Vale Venga, compañero Tiene que tirarme otra bomba, ¿no? Vale Otra vez son dos ¿Y cómo sé yo cuál es el de verdad y cuál es el de mentira? ¿El que tiene los ojos? No lo sé Vale Vale, el de la izquierda El de la corona No, el de la corona No, son todos iguales, tío No sé cuál es Vale Vale, quizá Quizá el que tire Quizá el que tire Quizá el que tire la porquería Quizá el que tire las cosas Absurda dentro de la bola Sea el falso Vale, ese es Efectivamente El que tira las porquerías absurdas Es el falso El que tira las porquerías Que no tiene nada que ver Es el falso Queda un toque más, ¿vale? Y tenemos cuatro vidas Hay que ir tranquilos ¿No le queda más vidas? Vale Sí, sí, le queda más vidas Vamos a meter el hotel entero No, no puede ser Vale, el último toque creo Vale, ahora hay tres En principio es el del medio Oh, mierda Perfecto Dime que ya está Vale, grandioso Vale, grandioso No sé si diamante Para qué sirve Ah, es como el poder Es lo que tiene el poder Es lo que tiene el poder Te desvanece ahora el hotel o algo Y lo deja caer al final Ah, es lo que tiene el hotel Ah, es lo que tiene el hotel El profesor chunguela Vale, el diamante ese raro Será diamante de poder o algo, ¿no? No lo sé Desaparece, ¿no? O son buenos Listo, ¿no? Sí, señor Pues nada Hemos terminado un juego más juntos Podemos añadir a la lista de juegos terminados En el canal Los juegos terminados Con vosotros Luigi Mansion 3 Muchísimas gracias a todos Por haber compartido Una historia más de Nintendo De un exclusivo de Nintendo conmigo Espero que os haya gustado el juego Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Y conmigo Y nada, gente Para mí el juego es una obra de arte Ya sabéis que para mí es uno de los destacados Por supuesto Yo creo que para mí Para todo el mundo Uno de los destacados de Nintendo Pues de Nintendo Switch de este año Junto con Pokémon Que se viene también al canal Y nada Si os ha gustado la serie Espero que le deis a like Que compartáis Que os suscribáis Para poder yo Seguir subiendo más contenido Ya que bueno Que ya os contaré Ya os contaré en un directo Todo un poquito mejor Pero nada Muchísimas gracias de verdad Por haber disfrutado de esta serie conmigo Nos vemos en los próximos vídeos Y muchísimas gracias de nuevo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, everybody! ¡Ahora sí, señor! ¡Ahora sí, al fin!